¿Vos lo hiciste alguna vez? No, vamos empezando ¿Y cómo es la gente que hay? Ay, gracias Ahí se va sumando Ok, bueno, vamos Ya, ragazzi, se amocó a una directa La mía prima directa Le fue ahora mover un belísimo Make-up Indirecta Con Kenny Que parla español Vení, vení Aquí con Kenny Que él parla en español Y yo haré la traducción Estamos aquí con un otro amigo Un poco de ir No sabemos dónde Se voy, pero se no va bien Comenzamos, dale Lo primero que vamos a hacer es limpiar la piel Ok, la primera cosa que andremos a hacer Sería pulir la piel Acá estamos echando un agua de flores termali Un agua de fiori termali Esto es una crema para descansionar las ojeras Una crema por lo que hay Bueno, lo que vamos a hacer primero va a ser un make-up bastante natural Un make-up muy natural Y luego van a poder ver que dentro del make-up natural Con solo un par de pasos se puede subir Se puede subir a un ojo de noche Con un make-up muy natural Facendo una base natural Todo por si puedo hacer más fuerte Con un make-up puricera Bueno, en mi caso Yo soy mucho de comenzar primero por los ojos Antes de poner la base o el corrector Comenzaremos A mi como lo tengo Comenzaremos Dalioki Luis siempre comienza Dalioki Que esto estaba diciendo Lo que yo primero coloco Sobre el párpado del ojo Es un corrector Bueno, eh Cuando no me vengono le parole Cuando no me vengono le parole ¿Cómo están, chicos? Es la primera directa que hago en mi vida ¿La verdad? La verdad, la primera directa La primera directa Es siempre una primera vez por todo, ¿no? ¡Chao a tutti! Estoy dormido muy bien Ahora lo que voy a aplicar son unas sombras En color medio doradito A ver, si aplicamos un ombreto En un color oro Sobre todo el ojo Sopratuto leo ¿Eh? Sí, dale Sí, dale Mejor Ah, reviene ahí No toca mucho la luz No No, no Ahí está perfecto Sí, mejor Sobre el párpado superior Sopra el pálpebra superior, ¿eh? Me sopra bastante Doradita iluminada Súper con destellos de brillo Un hombre tokyu iluminato Con brillantini Súper iluminato Me recomiendo Seguite tutti a Kenny ¿Cómo es tu Instagram? Kenny Arroba Kenny's Palacios Kiocala Kenny's Palacios Ahora con un pincel ovaladito Tipo una gotita de agua A eso con un... Con un... Con un... Chelle Penelo Penelo A eso con un penelo un po' tondo Voy a agarrar un poquito de sombra marrone Un hombre to marrone Un poquito de rosa Un poquitino rosa Para dar profundidad a tu ojo Pero fare un po' di profundita al ocio Abrime el ojo Si, 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 si Si, 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 si Se sigue viendo Amarronada, rosadita Pura conexión Yo estoy bien, vos Ahora con un lápiz marrón Voy a hacer Una matita marrón Voy a delinearte muy suavemente Sobre tus pestañas y tu ojo Lo hago en color marrón Para que quede un poco más natural Y no con negro Para que no quede tan marcada Lo hacemos en color marrón Para que quede un poco más natural Y no en negro Para que quede un poco strong Tanto estamos haciendo un truco Di giorno Ahora con un pincel Con un penello Estamos fumando Mi vedete Esto es en crema o en polvo? Esto es en polvo Y cuál es la diferencia Entre el contour en crema y en polvo? Ninguna Es lo mismo La misma cosa En el hueso De aquí Han que encuestado Oso Per mento En el mento ¿Habete probato? ¿Probaste los productos Selecti Para cabellos y piel? No, no sé qué ¿Rubor en crema o en polvo? En polvo En polvo En cuesta casi en polvo Pero es lo mismo ¿No? Si es lo mismo Miren Se ve algo la diferencia De este lado Con este lado Que todavía no tiene contouring Claro Si Es como que Mejor ¿No? Que rápido tiene Que práctico Siempre sobre la frente El contouring Aunque En la frente Mira, yo no sé por qué Porque Es solo en modalidad Española En este momento Por eso no me vengo No le parole ¿Hay falta una foto prima Para darle prima dopo? No, no la veíamos falta Ahora encontramos una En toda la bruto Gordita Preguntale Cómo afino la nariz Cómo afinamos la nariz Ahora vamos a hacer Adesotra un poco Lo fachamos Ahora en un ratito Lo hacemos Ya lo hacemos Recomendación de brochas Para cada cosa Para cada cosa Ahora más Kenny ¿Tenés canal de YouTube? Quiero aprender a maquillar Así como vos No tengo Pero ya no me voy a hacer ¿Y por qué no lo haces? Hacete No lo sé Apenas he manejadito Dice que apenas sabe manejar Instagram Windy Bueno Me tengo que delinear Por fuera un poco Sí Y luego rellenar Y luego rellenar Con el mismo El mismo delineador Sí Limpiemos acá Que nos pasamos un poquito Re lindo Me encanta ¿Cuál es El número de lápiz de Mac? Preguntan Es el A78 A78 El número de lápiz de Mac Que acabamos de usar Es como un nude ¿No? ¿Labios mate o glossy? A mí me gustan los mate Mate A mí también Ay Me cambió un montón La boca Te juro Ahí estamos Hemos terminado Con este primer paso Hemos terminado Gracias amigo Hemos terminado Con Un truco Di giorno Di ph Ahí se ve mejor Con el Catorada Yo Dijo